Pero, pero hicieron una entrevista a Chalón. No, tú hiciste una pregunta. Es que él quedó chocado cuando yo dije que yo era complicada. Nosotros olvidamos que los parámetros de Dios, los estándares de Dios, son más altos y más profundos de lo que nosotros materialmente exigimos. Hay que liberarte, barón. A ti hay que orar por ti, ¿me entiendes? A ti hay que vaciar de aceite caliente, barón. Yo le tengo un odio. Que tú odias. ¿Cómo así? Espérate, perdón. ¿Ya estamos grabando? Sí. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bendiciones para todos. Así hay expresiones que se escuchan en boca de supuestos creyentes. Que odian. Que tienen odio. No, eso está terrible. No, no, eso eres tú, José. Está muy fuerte. Está fuerte. Está muy fuerte. Pero vamos. ¿Cuérdate que salió eso, lo que dices? Sí, claro. Yo le tengo un odio. Aclara eso. Sí, que salga porque así es que se dice. ¿O tú no lo has dicho? No. Ok, para saber si tú eres cristiano, barón. ¿Entiendes? Tú sabes que uno tiene a veces que perdonar personas sin uno querer. Eso es obligado. Solo por la salvación. Señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí es su programa Excelencia Cristiana Juvenil. Muy contento y agradecido a nuestro Padre Celestial que nos permite llegar hacia ustedes a través de estas redes sociales en su canal de YouTube, Excelencia Cristiana Televisión. Allí usted va a encontrar un contenido fresco. Va a encontrar temas que van a ser de mucha bendición para usted y para todo aquel que usted desee compartir. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, usted solamente tiene que ir y dar un pinchazo, darle un toque a la campanita, pling, y ahí estará recibiendo todas las notificaciones de nuestras actividades, de nuestros videos en vivos y demás. Y acompañado de la bella Chalo. ¡Hala! ¡Dios te bendiga! ¡Un aplauso! Dios le guarde, Dios le bendiga muchísimo. Usted debe sentirse bien de que yo estoy aquí hablando, José. ¿Eso es así? Porque fui ayer al dentista y Dios te bendiga a Melvin Montero, mi dentista. ¡Te mató! Sí, yo siento la boca como así, así que si me veo haciendo... Varga la payola con Melvin, ¿eh? No, no, es que es bueno el tipo. Es duro, es duro. Es bueno el tipo. Pape, pape la tiene en la boca. Sí, así que si usted me ve haciendo mucha mueca, reciba su mueca, bendecirme contigo. Está bien, muecúa, como dice José Lito. José Lito. Mira, bendición Isidro, bienvenido, ¿cómo estás? Dios le bendiga a todos ustedes. Está muy fresh, tío. Sí, yo le bendiga. Es que hay un tema, hay un tema hoy. Sí, es un tema muy delicado. Señores, recuerden que aquí los temas que tratamos son temas que creemos que a ustedes les suceden y que nos ha acontecido a nosotros. No, no, eso no. Mira, Isidro, realmente, mira, uno se sorprende... O no debería pasar el día. Exacto, uno se sorprende cuando ve el nivel de intolerancia en las calles, pero uno lo entiende, en cierto modo, o lo asimila. Cuando tú salgas a las calles, en República Dominicana, Estados Unidos, el nivel de estrés ha provocado un nivel alto de violencia. Sí. La gente responde rápido. Dime, ¿qué es lo que es? ¿Tú quieres que te entre? No, espérate, no la digas, a la palabra. No, no, a la palabra. Ah, ok, ok. El fin, ¿me entiendes? Y la gente sale de los carros y le da los carros. De hecho, han matado, han matado gente. Claro. Así, a lo coloquial, han matado gente. Sí, lo han liquidado. Sí, le han dado para abajo. Ah, bueno, le han dado para abajo. Sí, exacto. Un tema coloquial quiere decir que lo mataron, oye. Entonces, el nivel de estrés y el nivel de intolerancia de la gente ha llevado también a que sus corazones se pongan duro, a que sus corazones se pongan áspero, que no permiten a veces el perdonar, el tener la amabilidad, el ser cortés, el ser amable. Todos esos valores han ido menguando por el nivel de vida que mucha gente está llevando. Por eso, cuando iniciaba la frase, el programa decía, yo le tengo un odio, porque son frases que yo he escuchado, de cristiano. Que el Señor tenga misericordia. Sí, de cristiano y de su hermana. Y cuando tú te le acercas, le dicen, ¿y por qué tú le tienes odio? Es que yo no la soporto a ella, porque es lo mismo. Cuando tú hablas, yo no la soporto. Es lo mismo que tú decís, yo la odio. Exacto, porque tú no la soportas. Y el odio lo que hace es eso, no soportar, ser intolerante. Tú crees, tú crees, porque hay gente que uno no la pasa, pero uno no tiene. No, que tú no la pasas, es una expresión acercada al odio. Así mismo. Es que, por ejemplo, yo medio no lo paso. Medio no lo paso. Medio no lo paso. Eso no quiere decir que yo tenga un odio con él o con ella. Es que tú no la medio pasas, pero aún así sigue tragando cuando lo ves, lo sigue llevando en el corazón. Hay un rencor. Y ya tú le estás creando una raíz de amargura a esa persona. Claro. ¿Por qué? Porque tú no medio la pasas, pero eso te impide a ti llegar a una completa armonía con esa persona y estar en paz en cuanto dependa de ti con esa persona. Porque la palabra dice, en cuanto dependa de vosotros. Llevar la paz con todos. Así mismo. Eso es católico. Eso es católico o de la Biblia. Eso es la Biblia. Desde que tú no medio lo pasas, ya tú estás quitando esa paz de ti para con el otro. O sea, que no existe medio lo pasas. No, porque es que no hay medio aquí. Aquí es o no es. O tú me quieres o no me quieres. Mira algo también. Ay, qué bastante. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no me como ni me bebo un vaso de agua con esa gente. Sí. Ni se come el vaso de agua. Tú estás yendo a qué nivel. Sí, sí. Pero hay personas que tú... No ni se bebe el vaso de agua, no ni se lo come. Hay personas que tú no lo quieres en la mesa. No, no, pero eso está bien. Porque el tema de tú no quererlo en la mesa es porque tal vez tú entiendes que no tienes una afinidad. Exacto. Para tirarle la confianza. No, y hay personas que tú has tenido afinidad con ellos y llega un punto que ya sea que traiciones... Se metió el diablo ahí. Ahí se metió el diablo. Claro, porque si tú no puedes compartir con alguien con quien tú acostumbrabas a compartir, algo pasó, ahí se metió el diablo. Ahora, tú que tal vez estás pensando, no, porque no es lo mismo, la confianza se pierde. Es cierto, la confianza se pierde. Pero no puedes permitir que eso impida que tú vuelvas a comer con esa persona como antes. No es lo mismo, no es igual, porque ya hay una herida, ¿verdad? Claro. Pero tú tienes que sanarte con el Señor, ¿verdad? Y sanarte con esa persona. Ahora, yo tuve un inconveniente contigo, ¿verdad? Yo no lo quiera. Ajá, un ejemplo. No, tú eres complicado. Eso no me chiquitines. Tú eres complicado y tú me lo dijiste ya. Entonces, si yo tuve un inconveniente contigo, por más que yo intente, no va a ser la misma coinonía. Claro. Tú sentarte conmigo a la mesa. Pero eso no puede impedir que yo me sienta contigo a la mesa. O sea, yo lo hago. Claro, naturalmente. No debe haber ningún problema. Ahora, que no esté en la misma afinidad, ok. Pero no debe ser un problema. Pero Jesús... Volverme a sentar con él. Jesús se sentó con Judas. Sí, así es. Jesús compartió con... Tú estás mencionando a Jesús. Está bien, pues vamos a hacerlo simple. Es que él tiene que estar en nosotros. Vamos a hacerlo simple. Sin lugar a dudas, pero... Vamos a hacerlo simple. Hay cosas que Jesús hizo que tú no vas a hacer nunca. No, mi papá. Él dijo, haremos cosas mayores. Sí. Eso incluye el perdón. ¿Y por qué no la estamos viendo? La masa. ¿Y por qué no la estamos viendo? ¿Por qué no estamos permitiendo que Cristo crezca en nosotros? No, lo estamos viendo. Lo que pasa es que estamos viendo otras manifestaciones. Por ejemplo, hemos hecho cosas mayores que la que Jesús hizo. Claro, Jesús nunca le predicó a una multitud de 100 mil gente, de 200 mil personas. Hay ministros que lo están haciendo. Son cosas mayores. Lo que pasa es que nosotros queremos manifestar a ese Cristo solo a nivel... De milagro, de milagro. A nivel de manifestación, de milagro, poder y autoridad. Exacto. Pero no queremos manifestar a Cristo en dimensiones superiores de sanidad interior, humildad, mansedumbre. Claro. Y todo eso implica que Cristo... O sea, que le falta sanidad interior a algunos hermanos. Es que, ¿qué te digo? No, no, sí o no. No, yo pudiera decir, yo pudiera decir, nos falta. Amén. Porque cuando decimos, les falta, nos excluimos. Yo vengo siendo en ese sentido un carujero. Pero, pero, déjame, cuíame. Chalón, primero pecadora. Entonces, miren lo que dice la Biblia. ¿En ese sentido yo soy un carujero? Miren lo que dice la Biblia acerca del perdón. Dice Proverbio 17, 9, de la siguiente manera. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Dice, ¿ustedes no se han dado cuenta que la gente que tiene odio como que siempre está sola? Sí. Como que se aísla. Una de las cualidades que tienen las personas que odian es que nunca olvidan. ¿Ustedes se dan cuenta que ellos dicen, yo no olvido, a menos que me hacen, me la pagan? Hacen menos. El término olvidar, desde ese aspecto, ellos no lo dicen como el tema de que ya no me voy a acordar. Lo que pasa es que el perdón no se trata de que tú olvides algo. No, porque tú puedes recordarlo, pero lo recuerdas sin dolor. Exacto. Tú puedes recordarlo. No, no, nada que te haga daño. No, pues si tú lo recuerdas con dolor. No, lo que tú no tienes que estar pendiente a ese recuerdo, diría yo. No, porque tú no decides recordar. No, que hay cosas que te marcan. Es que tú no decides recordar y que te marquen, no quiere decir que tú sientas dolor. Que te hayan sentido todavía con eso. Exacto, yo estoy de acuerdo con ustedes en ese punto. O sea, tú puedes... Pero si viene un pensamiento de eso, de cosas que le hayan pasado a usted dolor. No debe dolerte. No. No, porque si no, no está sano. Exactamente. O sea, mira, yo estoy operado, por ejemplo, yo estoy operado. A mí se me explotó la apéndisis dentro. A mí me hicieron una peritonitis agulera. Él es un milagro. ¿Qué pasa? Esa herida, ¿verdad? Tú me la topas y no me duele. Yo me la miro y no me duele. Porque ya está sana. Ahora, si cuando tú me la topas o me haces así y yo siento dolor... ¡Ey, cuidado! ¡No me pongan! Exacto. Entonces, la herida no está sana. Entonces, ¿cómo se puede medir si hay sanidad realmente? Si ha dejado el odio. Es cuando tú puedes tocar el tema con libertad y no te produce dolor, no te produce angustia. Más bien, tú lo tomas como una referencia, como un acontecimiento que te ayudó. Que te ayudó y te enseñó algo. Otra de las cualidades que tienes es que el pasado no les ayuda. El pasado lo maltrata. O sea, tú le recuerdas, por ejemplo, Isidro. Yo era Isidro la cartería de la que me... Tú eres cristiano. Si yo te digo a ti, ¿tú te acuerdas cuando tú me diste un trompón allí? Que éramos inconversos los dos, que nos fajamos. ¡Qué susto! Porque me sentí que me iba a hacer otra pregunta. ¡Ay, no! ¡Ay, estaba asustado yo aquí! Yo estaba mirando aquí y yo iba a decir, corte, corte. ¿Y en qué quiere que estás pensando? Dime, dime, sigue. Si tú... Ojo, no le di un trompón. Trompón. Inmediatamente... Trompón, un puñetazo, un golpe. Exacto. Inmediatamente yo te lo recuerdo y somos los dos cristianos. Y tú me dices, sí, yo me acuerdo. Claro que yo me acuerdo. Porque tú... Y por ahí empieza. Ahí empieza el otro lío. Entonces quiere decir que eso no lo hemos superado. Ahora, cuando tú y yo no podemos sentar y decir, mira, yo recuerdo que una vez tú me ofendiste y me diste un golpe. Y eso realmente me afectó muchísimo aquel tiempo. Pero, gracias a Dios lo superamos. Lo estamos hablando sin dolor y estamos recordando. O sea, no es que tú olvides del acontecimiento. Por ejemplo, por ejemplo. Y que tú aprendas de él también. Y que aprendas de él. Yo trabajaba en una institución del Estado. Y estaba haciendo un curso llamado Básico de Inteligencia. Con unos coroneles, unos militares. Y un vecino mío que trabajamos juntos, estábamos haciendo el mismo curso. Sucede y acontece que yo tenía una computadora y el amigo mío se sentó en ella. Ya cuando iba el profesor a dar la clase, oye, yo le pido mi computadora. Y ahí nos fuimos, ya ustedes saben. En punto es que él me dijo una mala palabra. Yo no era cristiano. Yo no era tan cristiano en esa época. Tan, tan, tan. Ahora soy tan. A veces no se es tan cristiano. Exactamente. En fin, es que yo no era tan cristiano. Y yo cogí una silla alante de todos esos coroneles para darle. Alante de los... A la mano, o sea Dios. Porque ya... No, lo lindo del caso es que nosotros no íbamos en el mismo transporte. Y en el transporte tuvo que sentarse uno al lado de los velos. Al contrario, nos miramos la cara y nos reímos. A los 15 días, bajo la cancelación de nosotros. A los dos para afuera. A los dos para afuera. Claro, porque fue una actitud realmente... Pero el problema es que nosotros automáticamente salimos de ahí y nos miramos. Y nos explotamos la risa. Como que no pasó nada. Fue un momento. Fue un momento como de calor. Así, ahora mismo. Fue un momento caluroso. Y ya tú sabes. Y la gente que siente odio también. La gente principalmente, quienes sienten odio, no perdonan. Pero aparte que no perdonan, son como... Como provocadores de ambientes negativos. ¿Odias tú alguna vez? No, realmente no. Ellas tal vez pudieran tener algún dolor. ¿Ellas? Sí. Espérate, pastor. Pastor. No la ayude. Sí, sí, pregúntame. Pregúntame, porque Isidro lo que quiere saber. No, yo no quiero saber. Yo te hice una pregunta y tú te hablaste. Es porque él quiere saber el nombre. En plural, fue en plural. Ellas. Ellas. Sí, claro, porque en mi vida pasada yo llegué a tener algunas relaciones antes del evangelio. Ok. Claro, algunas relaciones de noviazgo. La que tan dolida pudiera ser ella. ¿Cómo? A ese nivel, bro. Sí, porque cuando ellas estaban con el producto, no estaba terminado. Ahora ellas miran el producto empacado y dicen, oye, pero se ve bien en el supermercado. Qué champú. Corre, corre. Bueno, hay que perdonar a José por lo que está diciendo, ¿verdad? Porque esto se trata de perdón. Hay que perdonarlo a él. Pero uno lo toma como trivial en cierto punto, pero el odio es algo que está marcando familias. Sí, sí. Hay familias separadas, mi gente, que no se hablan, que dicen, yo no le hablo a mi hermana de hace tanto porque un día en una fiesta me hablo duro. Yo no le hablo a mi hermana y una división terrible y prefieren vivir una vida con un espacio. Y mucho lo causa el dinero. Pero que hay también situaciones fuertes en donde la persona dice, no, eso es algo fuerte. Tú no te imaginas lo que me hicieron. Yo no puedo perdonar ese tipo de cosas. Mira, el perdón aún puede ser algo trágico que te haya pasado o le haya pasado a alguien cercano a ti. Según los psicólogos, se perdona para liberarse uno mismo también. Claro. Porque cuando tú no perdonas, tú te estás haciendo cautivo de ese sentimiento hacia esa persona. A fin de cuentas, no tiene un sentimiento positivo, pero como quiera te está haciendo cautivo de un sentimiento hacia esa persona, un sentimiento negativo que nada le afecta al otro. Chalón, que muchas veces el que te provoca el daño, no siente el daño. Y a veces ni se da cuenta. Ni se da cuenta. Y tú lo andas sufriendo. Por ejemplo, yo he visto líderes. Lo mencionan por nombre. Porque es el de... Me diga, fulano de tanto. Ok, Isidro. Para ver si Dios lo regala. Isidro Díaz. O sea, que no te vas a creer eso. ¿Y tú no quieres nombre? Sigue, sigue, sigue. Hay líderes que han marcado con actitudes a personas creyentes, ¿verdad? Y esas personas siguen su vida igualitas. Por ejemplo. Por ejemplo, un presidente de un ministerio, de damas, de caballeros... O un pastor. O un pastor, en este caso, que han actuado de manera incorrecta y han afectado a esa persona emocionalmente. Y se le importa nada porque entiende que no le hizo ningún daño. Entiende que fue lo correcto hacer de esa postura. Y la persona dura 10 años, 5 años, odiando a esa persona, odiando a ese pastor, odiando a ese líder, odiando a ese hermano, odiando a ese hermano. Y pasan años sufriendo por eso y cuando tú te acercas... Entonces, ¿quién está mal ahí? Está mal las dos, las dos personas, pero probablemente quien está más mal es el que siente el odio. Si tú lo miras desde un balance, tú no sabes por qué él actúa así. Pero tú eres que estás sufriendo. Exacto, tú tienes que preguntar también. Al final, tú eres que estás sufriendo. Entonces, si tú eres que estás sufriendo, tú eres que tienes que abocarte, adelantarte y decirle, mire, yo no me sentí bien con esa actitud que usted tomó. Entonces, ese líder religioso, el pastor, ¿no tiene a Dios en su corazón? Sí, claro. Es que, mira, tú eres un ser humano. Pero es que pueden incidir muchos aspectos, factores. Por ejemplo, yo en una ocasión crucé rápido. Alguien me saludó y yo no me di cuenta. Pero resulta que yo tenía un callo en la parte de atrás del pie. ¿Y qué no te permitía? Y yo tenía una zapatilla alta y yo estaba loca por llegar a mi casa. Oigan este misterio, un callo en el pie. Y yo salí fleteando, sí, porque tenía el día entero de pie, en un servicio. Usando unos términos, un callo, la gente no sabe qué es un callo. Es una alteración de piel. Se te hincha. Muerta. Ajá, piel muerta, pero como quiera duele. Parece que está vivita, como quiera. El punto es que ese día yo había durado un servicio completo de pie, ministrando. Y me dolían los pies de manera que yo decía, yo veía mi casa así en el aire, mi casa así rondando. Loca por llegar. Loca por llegar, porque tenía un dolor en un pie. ¿Qué dijo su sierta? Alguien no se me acercó, me saludo. Yo me di cuenta, yo no vi pa' los lados. Yo seguí directo a mi casa. Esa persona dejó de hablarme igual. Y yo me quedé como, ay, ¿qué pasó? Pero seguí normal, porque como esa persona le daba cambio de ánimo a cada rato, pues yo dije, no, soy uno de esos. Ah, que era un bipolar. No, 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 porque bipolaridad es una enfermedad. Pero tú no sabes ser un enfermo. Pero, ok, esa persona tenía esa condición que yo no sabía, pero estaba orientada a no se menos. Bipolar es una persona enferma. Entra dentro del grado de eso. Sí, si tú te sientes bien hoy o mañana, tú no eres bipolar. No, eso no es ser bipolar. Deja tu incontancia. Es como el cletómano también. Exacto. Es una enfermedad. Sí, la cleptomanía es una enfermedad. Exactamente. Entonces. Tú sabes lo que es cleptomanía, ¿verdad? Sí, pero que yo no voy de acuerdo con muchas cosas. Bueno, pero es la ciencia que lo establecías. La ciencia ha dicho que Cristo no existe. Esos son... No, pero el hecho es que lo dice y no lo demuestra. La cleptomanía... Lo demostrará. Entra dentro de los parámetros. A ese psicólogo lo que hay que darle una pela. ¿Ah, sí? No, no, no. A esos investigadores. Sí. Mira, todo el que hace una investigación, de una manera u otra, bendice a la gente. El problema es de cómo tú lo tomes. ¿Por qué? Porque si tú escuchas una teoría que va en contra de un principio bíblico, te bendice. Porque te enseña a estudiar, a buscar y a contrarrestar. ¿Eso fue un boche, una sugerencia o qué fue? No. Un consejo. Yo no lo tomé como un boche. Como es lo que hizo Tomás. El punto es que esa persona dejó de tratarme igual. Yo me di cuenta, ¿verdad? Muy frena. Pero, ¿qué pasa? Que yo no le presté mucho caso. Chalón, es que también hay actitudes. Porque, por ejemplo, tú eres media pop y media cosita. Chalón es pop. Entonces, cuando tú tratas el perdón desde ese punto de vista, tú dices, es que ella es así. Porque muchas veces, muchas veces, y yo quiero también resaltar esa parte. No lo digo por ti, porque realmente yo sé que no eres así. Pero hay gente que crea un ambiente. No, no venga en su celda y al entiado. Espérate, espérate. Si tú vas a decir algo de Chalón, dilo. Porque el detalle es que... Hay que liberarte, barrón. A ti hay que orar por ti, ¿me entiendes? ¿Y a ti qué? Vacíate aceite caliente, barrón. Aquí uno pone a cualquiera de mí. Hay que tener cuidado. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres una persona odiosa, áspera. Cuando tú eres una persona... No eres social o no eres amable. Las actitudes negativas, es como fácil decir, ella no me saludó por odiosa porque saben que tú eres así. Ahora, cuando tú eres amable, cuando tú eres cortés, cuando tú tienes una postura amigable. Hay personas tímidas que pasan por ser odiosos. Sí, claro, claro, pero hay gente que dice, por ejemplo, ah, no, es que es tímida. Pero eso te resta porque la timidez al final no suma. Tú ves todo el que es tímido, ay, yo no quisiera ser así, pero yo quisiera ser... Y no puedo, o sea, que resta. Pero cuando tú eres amable, amigable, sociable, o tú saludas, o tienes modales. La gente, cuando tú haces algo como eso, como que considera y dices, wow, qué extraño. Ajá, sí, es cierto. Qué extraño. ¿Por qué que ella no es así o él no es así? ¿Qué fue lo que me dijo esa persona? Me dijo, mira, yo me pasó algo, pero yo sé que tú no eres así. Tal vez algo te pasó. Exactamente. Y yo te saludé y tú no me hiciste caso. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma? ¿Tú crees que existe el odio dentro de las relaciones matrimoniales? Ay. Yo no, yo no, yo no paso por esa nota de ese decir. Mira, nosotros no somos psicólogos familiares. Ay, pero ¿verdad? ¿Los tres estamos casados? Sí. Yo no sé, realmente. O sea, la pregunta es, ¿puede una persona estar casada con otra y odiarlo? No, yo creo que ese sería el colmo. Yo creo que no, o sea, no es que no cabe. Viene, viene. ¿Cómo? Ese sería el colmo. Es que no cabe, porque tú te decidiste casar con esa persona. Tú sabes que son dos mundos diferentes que se unen. No hacer un mundo. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo va el esposo tuyo? ¿Va forzado o va normal? No, él va, él va, él va, va a caer. En, 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 en. Es que él quedó chocado. Cuando yo dije, dije que yo era complicada. No, él quiere ver, él quiere ver si el odio existe, estando casado, si podía haber un odio. Es que no, es que no debería. A veces sí pasa. Oye, ¿por qué sí pasa? ¿Qué? Sí, oye, ¿por qué sí pasa? Ah, ahora estamos cayendo, me gusta, porque estamos aterrizados. Oye, ¿por qué sí pasa? Porque a veces se guardan cosas en el baúl. ¿Cómo así? Ay. Tú hiciste una actitud. Y yo la guardé. Y yo la guardé. En vez de hablarte y decirte, mira, mi amor, pasó esto, aquello, aquello. Se va acumulando eso. No, no me gustó que viera la sierva de esa manera, algo así. Y eso va creando un odio. Claro. De ti hacia tu pareja. Y cuando tú te vienes a dar cuenta, ya tú no lo tratas igual, ya tú no tienes la preocupación por lo mismo detalle. ¿Cuál es el antónimo de odio? Amor. Exacto. Entonces, quiere decir, Isidro, arrecia, ¿entiendes? Coge los misterios que te vamos a dar, porque aquí... Escucha ciencia. ¿Me entiendes? Aquí le hablamos claro a la gente. Aquí no andamos con mueca. ¿Qué pasa? Cuando una pareja se deja porque de una u otra manera dejaron de amarse, si el antónimo de amar es odio, y el antónimo de odio es amar, quiere decir que se perdió el amor. Si se perdió el amor dentro de una pareja, estamos hablando de esposo, fue porque de una u otra manera se metió a la relación cierto nivel de odio en algunas áreas. Mucha gente va a decir que no, pero es cierto. Mucho claro. Oye, ¿por qué es cierto? Porque ya tú no... Ya tú no la ves igual. No toleras igual. Ya no hay una consideración. Ya no hay tolerancia en la misma medida. Entonces entra el divorcio, entra. ¿Realmente? O sea, hay odio, sí. Porque mira qué pasa. Tú puedes estar casada, por eso te digo, tú puedes estar casada y odiar a esa pareja, porque estar casada, como el área legal, es tener un documento firmado, ¿verdad? Hay gente que está con un documento firmado, pero no ama a esa persona. Así es. Literalmente no lo odian, ni que no lo puedo ver porque lo mato. No, es que tú no soportas a esa pareja. Ya, las actitudes. Ya, exacto. Entonces las actitudes hablan de ese rencor que tú tienes. El hecho de que yo no duermo con él, tengo seis meses que no dormimos juntos. Tienes que revisarte que ahí hay un odio. Ahora bien. Ahí hay resentimiento. Hay un aspecto. No nos metemos con el asunto de casamiento y divorcio, porque la palabra es bien clara cuando dice que los adultos y fornicar y los juzgar a Dios. Porque uno no está en el nivel de conciencia espiritual ni siquiera. Y lo digo a boca abierta. ¿Qué te entiendes? Que se escuche cualquier pastor, pero nosotros no estamos en la condición de juzgar casos como esos. Como el casado. El divorcio. El divorcio. ¿Y por qué razón? O como el adulterio. Ese tema es muy picante. Ese tema es muy largo, muy picante. Y dice que a esas personas solo los juzgará Dios. Porque es que ya entre pareja es una intimidad demasiado grande. Por ejemplo. Y esas profundidades de intimidad que hay entre las parejas. O sea, que Dios no va a juzgar el pecados. Solo los conoce Dios. Si no, ¿qué te llevó a eso? Es que... Para chancearte. No, porque eso es parte del juicio. Lo que pasa es que... Pero eso no lo puede hacer tú ni el poso yo. Nosotros olvidamos que los parámetros de Dios, los estándares de Dios, son más altos y más profundos de lo que nosotros materialmente exigimos. ¿Cómo así? Si yo me robé una menta que tú tenías, para Dios el pecado no fue que yo me robé la menta. El acto fue que en mi corazón ya yo lo hice. Exacto. De tal manera que lo que tú haces en tu corazón, ya te lo hiciste. O sea que ya consúmalo el pecado. No. Si lo pensaste. No, porque se agregan otro tipo de consecuencias. No, no es una batalla. No, lo que pasa es que... Hay consecuencias también. Escucha, si tú lo piensas, tú lo hiciste y ya pecaste contra Dios. Ay. Ahora tú tienes que ir ante Dios y pedir perdón, reconciliarte con el Señor. Pero si lo consumas. Si tú consumas el acto, no solo pecaste contra Dios, sino contra tu hermano. Y además de eso, añades una legalidad espiritual negativa. Autoridad al infierno. Tú le das autoridad al infierno para que opere. Porque ya tú lo consumaste. Cuando se quedas solo en tu pensamiento, tú estás acudiendo a la gracia para que... Sí, porque el enemigo... Te escuchen, humanos, inmortales. El enemigo no tiene legalidad en tus pensamientos. Así mismo. Entonces, se quedó en pensamiento. Tiene autoridad Dios solamente para disiparlo. Por eso Pablo dice, en todo lo bueno, en todo lo de buena fe, en estos pensamientos. Por ejemplo, mira, por ejemplo, mira. Mira, Isidro, por favor. Si yo le echo esta agua a Chalón, ¿verdad? Sí. Yo quiero echársela y no se la echo. Yo no tengo que secarla. Y ella no sintió que le cayó el agua. Pero si yo agarro y se la echo, ya yo cometí dos pecados. Comento el pecado de que la intención de echarse. Y la consumación. Y la consumación. Entonces, después para secarla es un problema. Entonces, hay que meterle en un secador. Es un proceso que afecta a emociones, que afecta a relaciones. Y así mismo es la falta de perdón. Exactamente. La falta de perdón, no solamente tú crees tal vez que, además de que daña a tu relación con la otra persona, lo más importante es que te corroe a ti. En este caso, ya para cerrar con el tema de la pareja y poder dejar un mensaje final. Si tu pareja, por ejemplo, te fue infiel, que es el caso donde decimos, yo no lo perdono. Donde la gente tolera menos. Ajá. Ya ahí tú tienes que arreglarte con Dios y con esa persona. No estoy diciendo que te quedes con esa persona. Esas son decisiones personales. Tampoco estoy diciendo que la dejes. Esas son personales y Dios sabe lo que va a hacer contigo. Yo no tengo ni idea. Claro. Porque eso no me complica a mí. Ojo, quiere decir, porque mucha gente cuando habla del pecado, habla de la consumación solamente. Pero no sabe que detrás de todo eso hay una conciencia que fue motivada. Por ejemplo, yo soy de los que tengo la postura y creo que cuando alguien falla, Dios no lo mira igual que él falló y punto. Dios mira qué pasó que lo hizo fallar. Si tú como pareja fuiste cómplice de hacer lo que es llegar a ese punto, también tú vas a tener tus consecuencias. Y la salvación individual, pero Dios mide cada acción también correlativa porque son uno. Como son uno, yo no te puedo juzgar solamente a ti. Si tú eres el que... A ti, porque por ejemplo, atención mujeres, cabras de rebaño. Una mujer que dure, escucha, hija de... Inmortal. Hija de Dios. Si una mujer dura dos años sin tener relaciones sexuales con su marido, escucha, porque me duele la cabeza, porque yo siento que usted está empujando a un divorcio, está empujando a que ese hombre cometa errores. En dos años, pero el que dure dos años. Me metiste un tema. Al que dale la pelea. Y eso no quiere decir, porque también lo puede malinterpretar, que eso es una licencia para hacerlo. Pero cuando Dios juzgue a esa persona, también te van a dar tu cocotazo, aunque esa persona sufra consecuencias. Oye, ¿qué pasa? Vámonos ya porque es un tema... No queda un solo punto. Es un tema larguísimo. Pablo habla de que debe ser bajo mutuo consentimiento que desistan de relaciones sexuales entre las paredes. El hombre no entra en ese mutuo consentimiento. Pregúntale, Isidro, si es... No, Isidro, hijo de Dios, escucha. No, no, tú me vas... Tú vas a ver que sí. Tú la ves en el... Si tú y tu pareja se centran en un propósito de ayuno y oración... De un año. No, porque es que la palabra dice que no dejes que el diablo se meta. Pero el líder es que ya no saben cuándo se meten. Pero yo te voy a decir algo. Es que... ¿Esto de entrego, ayuno y oración es que dejas? No, no, no. No, no, yo te pregunto. Eso es un mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo, Isidro. ¿Qué va a pasar con ustedes de eso en mutuo acuerdo? ¡Carnú! Déjalo terminar el último punto que ya el tiempo ya no acabó. Oye, el último... Si fue en mutuo acuerdo, ustedes se entran en mutuo acuerdo porque así lo decidieron, porque están librando una guerra espiritual. Claro. Porque esto, porque aquello. Y ya. Mutuo acuerdo. En mutuo acuerdo. Entonces, si no hay mutuo acuerdo... Ahora bien, si no hay mutuo acuerdo, ahí habla de que sujetas el uno al otro. Ya, détele otro punto que yo no me quiero seguir metiendo ahí. Sí, porque si te metes ahí, mire, eso es terrible. No, 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 ya, dale el último punto. Mire, entramos en un mutuo acuerdo sin afectar ninguna de las partes. Dale, dale el último punto. Usted no puede mandar a un hombre hambriento. Déjalo, déjalo, termina la idea. Termina, termina. En general ese tema. Dale. Otro de los... ¿Ustedes odian a alguien, a alguna persona? No, odio no. Yo estoy limpio. Hay gente que yo... ¿Le cae mal a alguien? A mí no. No. A mí yo lo quiero... Pues yo estoy sentado con dos corubines. No, no. Dos alcángeles. Hay personas que no afinan conmigo por su cosmovisión de vida, por como piensan. Pero eso no me impide quererlo de igual manera. No, no, no. No, tú no lo quieres. No, no. No, claro que sí. Oye, ¿por qué? La va a llevar con pesas aquí. No, yo lo quiero, pero en un punto determinado. Es que usted allá y yo aquí. Eso es querer también. Eso es querer también. Porque yo tengo que cuidarme de la gente tóxica, Isidro. A la habitación. De la gente que causa problemas. A la habitación. Esa gente tóxica es de acuerdo a tu punto de vista. Porque cuando viene a haber cuidado, si el tóxico es tú. No, claro que sí. Sí, pero puede ser que es tóxico. Sí, puede ser. Yo solo le estoy preguntando. Claro, pero puede ser tóxico también porque te añade cosas negativas. Ok. Por ejemplo, ¿cómo tú te vas a poner de acuerdo o andar con alguien que negativamente está influenciándote? Eso no es que te tengo odio, es que tú no me conviene y punto. Es exacto. ¿Y tú ya se acabó? Hay gente. Pero usted también. Normal. Eso no es odio, eso es que no podemos andar juntos. Tú y yo no estamos de acuerdo. Y te respeto como persona porque te respeto. Ya yo aquí. No, y que se quiere de manera diferente. Porque hay gente que dice, te quiero. Pero tú tienes que explicarme cómo tú me quieres. Porque hay gente que te quieren ver muerto. Hay gente que te quieren odiar. Hay gente que te quieren ver pobre. Dime claro cómo es que tú me quieres. ¿Te quiero? Ok. Yo te quiero ver. La última punta. Entonces, el otro es que siempre quieren tener control. La gente que suele albergar odio en su corazón siempre quiere tener control porque se resiste a que alguien revele su condición. Entonces, ¿cuál es el consejo final para aquellas personas que nos están mirando ahora mismo y probablemente tienen una falta de perdón en algún área? La paz interior no tiene precio. Escucha. El tú consolidar esa paz interna de poder vivir con plena libertad, eso no tiene precio. Y el odio no te va a permitir disfrutar, vivir una vida plena. Mientras tú tengas odio por tu hermana, por tu mamá, tenga motivo o no tenga motivo, haya sido verdad lo que te hayan hecho, haya sido maltratada verbalmente, físicamente, te hayan violado, te hayan secuestrado, tu papá te abandonó, tu mamá te abandonó, tu papá te dio una galleta frente a tus amigos el día de los 15, tu papá no te quiso celebrar esto. Todo eso son motivos, es cierto, pero al final, la única que va a sufrir o el único que va a sufrir es no vivir una vida plena en esta, que es una, la que tienes aquí en la tierra. Así es. Eres tú. Así que, al final es un negocio inteligente, soltar el odio para recibir la paz. Y amor propio. Claro, el que es inteligente intercambia y dice, no vale la pena estar sufriendo cinco años por algo que fue en el pasado. Y es asunto de una decisión, porque si te aferras a ese sentimiento negativo, te vas a vivir envuelto en ese sentimiento. Y el que tiene a Dios en su corazón, no debe tener odio. No debería. Dios tiene que ir trabajándote, aunque sea el paso, déjate trabajar con Dios. Y busca la manera de conectarte a la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente riquísima para tú empezar a sacar todo eso. Y ahí va a encontrar respuestas, vas a encontrar hombres con la cual tú te vas a identificar, o mujeres, con la cual tú te vas a identificar que pasaron procesos igual que tú, y aún así Dios hizo cosas maravillosas. Es decir, no impidas que Dios haga lo que va a hacer contigo, que Dios culmine sus planes en ti, solo por aferrarte a un sentimiento vano, a un sentimiento que realmente no te va a llevar a ningún lado. Te va a afectar, te va a dañar, te va a destruir. Y como yo diría, es como una mecedora. Te entretiene, pero no te lleva a ningún lado. Así que ya tú sabes. Será hasta una próxima, hijo de hombres. Recuerden suscribirse a nuestro canal. ¡Qué gratis! ¡Chalón, chalón! ¡Chalón, chalón! ¡Bendiciones!